Aquí el sonido de la naturaleza me ayuda a tranquilizarme, a escuchar los pájaros, a veces los monos aulladores, es algo bastante relajante. ¡Vamos toro! ¡Vamos toro! ¡Vamos toro potrero! ¡Vamos toro! En esta finca lo que se hace es comercializar ganado de ceba, es decir, que aquí mi papá y yo compramos ganado mediante subastas y luego lo dejamos un mes para que engorden. Yo me enteré del programa de emisión TIP porque mis padres estaban viendo las noticias. Cuando me di cuenta de que era de programación me interesé inmediatamente y me inscribí. Puede ser un solo problema, pero en la programación siempre pueden haber diversas soluciones. La programación podría ayudar no solo a esta finca, sino a más fincas en un sentido de los registros. Emisión TIP desde el principio me ha gustado bastante. La verdad, desde la introducción de los profesores, en la primera clase que tuve, se pude notar que ellos saben mucho del tema y lo explican muy bien. Es un programa que definitivamente se lo recomendaría más que todo porque los profesores se notan interesados por el progreso de los estudiantes.